Las manifestaciones de condolencias no tardaron en llegar desde distintos países del mundo. El Papa Francisco, en representación de la Iglesia Católica, envió un comunicado al nuevo Rey del Reino Unido, en el que expresó, Me uno para rezar por el eterno descanso de la difunta reina, y para rendir homenaje a su vida de servicio incansable, al bien de la nación y de la mancomunidad. El mismo medio utilizó la Casa Real de España, encabezada por el Rey Felipe VI y la Reina Leticia, quienes dijeron, Sin duda Su Majestad la Reina Isabel ha presenciado escrito y dado forma a muchos de los capítulos más relevantes de la historia de nuestro mundo durante las últimas siete décadas. El lamento del presidente de Estados Unidos Joe Biden y su esposa lo expresaron a través de un comunicado en el que manifestaron que la Reina Isabel II fue más que una monarca y cuya labor a lo largo de más de siete décadas definió una era a nivel mundial. A estos se unieron la Cancillería de Chile, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, entre otros. República Dominicana no fue la excepción. El presidente Luis Abinader externó nuestras más profundas condolencias a la familia real, al pueblo británico y a los pueblos de la mancomunidad por el triste fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Su reinado, de más de 70 años, será recordado por su entrega a la democracia y las mejores causas. Además del mandatario, el expresidente Leonel Fernández, quien ha sido el único jefe de Estado Dominicano en visitar a la Reina, junto a su esposa Margarita Sedeño en el año 2006, manifestó, protagonista de más de 70 años de historia en su reinado. Su legado y recuerdo vivirán en todos los que tuvimos el honor de conocerle. Sobre el fallecimiento de la monarca, también se manifestó el embajador de República Dominicana ante el Reino Unido, Aníbal de Castro, quien resaltó sus valores como la cabeza del Palacio de Buckingham. La gran personalidad de la reina, su educación, su responsabilidad, han sido las razones que han posibilitado la permanencia de la monarquía británica, pese a todos los escándalos que de una manera u otra la han socavado. El representante dominicano además resaltó su impresión al conocer a la reina en 2005, cuando le presentó sus credenciales. Me sorprendió agradablemente el conocimiento que tenía de la República Dominicana, de su avance económico y sobre todo de la calidad de las playas. Estuvimos hablando varios minutos sobre los diferentes tipos de playas que teníamos en la República Dominicana. De Castro destacó también el trato afable de la reina hacia los diplomáticos extranjeros, lo que vio evidenciado en las múltiples actividades en que participó junto a la monarquía. Carolina Cepeda, Noticias S.N.